Desde San Gabriel en el Distrito de la Amistad, aquí en Pérez Celedón, hasta Jamaica. Juan Gabriel Calderón pitará este martes el partido eliminatorio entre los Reggae Boys y los Estados Unidos. Este árbitro generaleño sigue una carrera constante con designaciones en el fútbol internacional. Para no solo para un árbitro, para cualquier deportista, la constancia es fundamental, el poder estar. Y bueno, como ya vos bien lo decís, en mi caso, por dicha, tuvimos la bendición de llegar a nivel internacional, de ser árbitro cafete FIFA. Y pues, gracias a Dios, pues también somos bastante regulares en este ámbito. La carrera de Calderón comenzó en 2007 y desde ahí vino ganando terreno hasta convertirse en uno de los árbitros más importantes de nuestro país. 2007, 2007 recibí el curso de arbitraje, me gradué como árbitro y ya pues ahí empecé a dirigir partidos de campeonatos locales. Y del 2009 al 2010 ingresé a su comisión de arbitraje, en el cual ya pues diríamos lo que es Linafa y los partidos de liga menor de una puta. Un hombre que intenta aprovechar todos los compromisos donde es designado. El camino al mundial ya comenzó para Juan Gabriel Calderón. Y también, Qatar es todo un sueño para el silbatero. Desde luego, desde luego a nivel del fútbol, tanto para un futbolista como para un árbitro, el poder llegar a un mundial es lo máximo, dirías como la graduación. En esta conversación, Calderón también destacó la sangre joven que viene dentro del arbitraje nacional, entre ellos, muchachos de Pérez Celedón. Es un momento importante la renovación en todos los ámbitos, así como en algún momento yo llegué cuando estaban árbitros de muchos nombres, tal vez en aquel momento don Walter Quesada, árbitros así con tanta experiencia. De ellos, nosotros llegamos nuevos a esa nueva sangre, a aportarle al arbitraje. Hoy en día pues ya aparecen otros nombres, como mis compañeros también acá de Pérez Celedón, Ariel Cordero, que ha hecho un muy buen torneo, que se le está dando oportunidad. Tienen varios compañeros también, importante que es la renovación y es muy importante en ese tema. La verdad que muy bien por la comisión de arbitraje, la oportunidad que les viene ambido el seguimiento para ellos. Juan Gabriel Calderón sigue marcando su nombre dentro del referato aquí en Costa Rica y en la CONCACAF.